...que se han ido y los jugadores que han venido, por favor, porque no tengo esa información. Ustedes están capacitados para hacerlo, le agradecería que lo puedan hacer. Nada más, el tema está muy bueno y gracias por todo. Buenas noches para el programa de Eduardo y equipo. Bueno, primero les mando un beso muy grande a todos y especialmente al doctor Rizzo, le deseo un muy feliz cumpleaños y bueno, lamento que haya perdido el rojo, pero bueno, recién empieza mi lista, un tropezón no es caída, démosle una oportunidad. Un beso grande, los quiero mucho, Estela de Lugano. Chau. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vamos a dar el número para que la gente se pueda comunicar y entablar una conversación directa? Bueno, es el 4535-5707. 4535-5707. Teléfono para los oyentes. Bueno, creo que ya tenemos a Jorge en línea, si no me equivoco. ¿Lo tenemos, Jorge? ¡Hola! ¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué tal, Jorge? Espero que lo estés pasando muy bien, que tengas un muy feliz cumpleaños, ¿eh? Gracias, querido Eduardo, pero hoy te estaba escuchando y le cuento a la gente lo que te dije en privado. Yo hace una Copa Libertadores de América estaba cumpliendo 21 años. Es decir, cuando Independiente le hace el gol, ese que vos pasaste, el gol de Jorge Burruchaga, el 24 de julio de 1984 al gremio de visitante, yo llegaba a la mayoría de edad, le digo a los pibes de ahora que no lo saben que en ese momento se llegaba a los 21 años a la mayoría de edad. Hoy soy un jovato, cumplo 53 y no hubo más Copa Libertadores. Y la miro a mi nena que cumplió 20 años hace 12 días y está cumpliendo el año que viene la misma edad que yo tenía cuando estaba ganando mi séptima Copa Libertadores. Y lo único que me surge es la vieja palabra de Eduardo González, el ostracismo de Independiente en cuanto al título continental más caro para los hinchas de Independiente. Nos pasó la vida por arriba, Eduardo. Sí, bueno, yo eso lo tengo muy claro, hoy te lo comentaba hace un rato cuando hablábamos por teléfono, a mí me hace mucho mal porque, a ver, en este metro de la vida, que siempre se habló de 80, que ahora parece que se amplió a 100, en este metro de la vida me quedan pocos centímetros para disfrutar y realmente me pone triste, me pone triste porque uno se acostumbró mal. Es lo mismo que la película Príncipe y Mendigo, ¿no? Que de pronto sos el príncipe y haces un cambio y apareces siendo el mendigo. Acá estoy hablando de lo estrictamente futbolístico. Ahora, mirá, vos naciste en el año 1943, 20 años antes que yo, ¿no es cierto? Te costó los primeros años hasta el 60. Yo nací en el 63, Eduardo, nací dulce. Independiente salió campeón y al año siguiente ganaba la primera Libertadores y al siguiente la segunda y después el campeonato del 67, el 71, las copas 72, 73, 74, 75. ¿Qué sé yo, Eduardo? ¿Sabés lo que es para la gente que tiene mi edad hoy tener que soportar este presente? No, el gran temor mío, el gran temor mío, es que dejen de proliferar por las calles las camisetas de Independientes, de que los chicos jóvenes ante la orfandad de títulos, realmente estén mirando por otro lado. Y hay gente que lo va cambiando porque acá tiene mucho que ver la influencia de los parientes, de los amigos. Es muy raro el caso de alguien que, siendo hincha de un club, el hijo le salga de otro. ¿Sabe pasar? A mi hijo no le gustaba el fútbol, no le interesaba. Yo me hice hincha Independiente porque era el equipo que más ganaba, Eduardo. Es un poco lo que vos estás contando en este momento. Me hice hincha del que ganaba. La catarata de camisetas de boca que hubieron desde el año 2000 para acá es una cosa que no se puede soportar. Yo las veo y me enfermo. Pero qué sé yo. Es lo que hay. Y bueno, quería hacer un par de aclaraciones. El partido que vos decís, el de Talleres con Argentinos Juniors en el que jugó el Bocha, ahora te vas a acordar mejor. Salió 4 a 3 ese partido, ganó Argentinos Juniors. Estaba empatado 3 a 3. Y Bochini es un golazo, apiló a todos los jugadores de Talleres de Córdoba. No sé si vos tenés presente la jugada, Eduardo. Fue una cosa, ese partido fue algo, fue un problema sublime futbolístico. Pero vos te acordás del gol que te digo, el del Bocha, el último. Sí, sé que hizo un golazo, pero ahora no lo tengo reclutado en la mente tal cual como fue. Arrancó en tres cuartos de campo local, avanzó, llegó al arco y se la tocó a un costado a Guibaudo. Impresionante, es un fenómeno, Bochini, es una cosa irrepetible, Eduardo. Irrepetible. Y el partido que decía Oscar Martínez es el independiente que queda fuera de la Copa Libertadores en el año 1985. El día que Marangoni erra el penal en el último minuto que la tocó despacito en el arco de la Tribuna Norte a la derecha de Vidallé. Nos queríamos morir en la cancha de Independiente y nos quedamos afuera. Y ahí terminó aquel gran equipo del Pato Pastoriza. Yo temblé ese día. Yo tenía la certeza que Marangoni podía errar el penal ese día. Yo me fui llorando de la cancha, Eduardo, y no volví por un buen tiempo. Estaba muy enojado con Marangoni porque lo había pateado despacito y me indignó. Yo soy de los que creo que los penales se patean fuerte, más en el minuto de la venta. Me molesté mucho y coronó aquella bronca contra Marangoni después cuando se colgó del hambre en el año 89, jugando para Boca, el día que el chico Artínez, el hijo de Luis, cerró el penal. Recordarás de qué partido te hablo. Sí, final de la supergata del 89, Jorge. El equipo de Jorge Solari, que había jugado de maravillas y defecciónó justamente el último partido. Bochín estaba lesionando, faltando 10, 12 minutos y ese fue el gran problema que tuve Independiente aquella noche. ¿Qué es eso? Bueno, vamos metiendo en el presente de Independiente, porque si no nos vamos a poner a llorar, Jorge. Sí, sí, da nostalgia, ¿viste? Pero cuando cumplís años son los días que te das cuenta. Sí, te noto, te noto, hoy hablamos tres veces por teléfono y te noté que tenés un dejo de tristeza. Eh, me acuerdo de mi viejo, de mi vieja, son días no sáclicos, Eduardo, es mi segundo año de guacho completo y vos sabés de qué se trata. Es difícil, es difícil, pero bueno, esto es cuando uno tiene afectos muy caros, ¿no? Y muy profundos, pero es la vida, luego te ha quedado, es la vida. Por eso cuando yo a veces me tengo ese berretín de hacerme un poquito el pastor, que estoy lejos de serlo, ni quiero serlo tampoco, pero digo, qué lindo sería que los seres humanos nos lleváramos mejor, que no prime el egoísmo, la ventaja, siempre queremos sacar alguna ventaja en todo. Un poquito los argentinos somos así, ¿no? Este, pero yo creo que también ocurre en todo el mundo. Hay mucho egoísmo en ser humano, en todos, ¿eh? Me incluyo. Me incluyo, tenemos mucho egoísmo. Es como que pareciera ser de que el mundo girara solamente alrededor nuestro. Donde estoy yo, ahora el mundo está acá, conmigo. Y después hay una tercerización de la culpa. La culpa de lo que me pasa siempre la tiene otro, nunca la tengo yo, Eduardo. Sí. Que es parte del egoísmo más puro y genuino del ser humano, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que pasan cosas, este... Ahora, yo estoy acá en la radio, tengo a mi izquierda, a la torna, a mi derecha a Nacho, y un poco fuera del estudio, a la derecha, está Lucas. Y en este mundo, en este momento, te incluyo a vos porque te tenemos en el teléfono. Cuando vos cortés la comunicación, vos desapareciste de mi mundo. Sí, lógico. Va a entrar alguien para hablar y va a estar incluido en este mundo. Y es como que no nos interesa lo que está pasando en otro lado, lo que sufren, los que huyen de la guerra, los refugiados, eso que ya mataron como más de un millón, no sé cuánto mueren, cada vez que quieren buscar un lugar donde vivir dignamente. Y la guerra, y los atentados, y el terrorismo, y bueno, y todas estas cosas pasan. Y yo no sé si la vida tiene que ser así o no, pero... Pero yo también me pongo triste, no solamente en las fechas puntuales. Me pongo triste todos los días cuando leo el diario y mataron a un pibe para robarle un celular, y mataron a un viejito el otro día para robarle 50 pesos, y todas estas cosas pasan. Entonces, no nos pongamos tan tristes cuando Independiente no sale campeón. No, 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 son cosas distintas, Eduardo. Sí, completamente distintas. Independiente nos daba mucha felicidad, pero bueno, si al pobre tipo que es fan, Independiente, se le muere la vieja el mismo día, no hay comparación posible. Le damos el lugar que corresponde y nada más que eso. Lo que pasa que, tipo que... Los que tenemos más de 45 años, Eduardo, o te diría de 50 más todavía, nos acostumbramos a una realidad completamente distinta que implicaba salir a la calle con una felicidad enorme, con la camiseta roja o algo, un distintivo rojo, y nos felicitaba a todo el mundo por la calle, porque en aquellos tiempos Argentina no había salido campeón del mundo todavía. Independiente era el equipo del pueblo, Boca no existía a nivel internacional, Estudiantes era un equipo chico, Racing había ganado una sola vez, Independiente había ganado cuatro Copa Libertadores seguidas, más las dos que había ganado antes, iban seis. Era realmente maravilloso. Yo recuerdo que Muñoz transmitía a Independiente y en vez de gritar gol de Independiente gritaba a gol argentino, lo debes tener presente lo que te digo. Me acuerdo de los marineros de la fragata Libertad en la tribuna del Olímpico de Roma, aquel 28 de noviembre de 1973. Qué sé yo, no sé. Daba felicidad a Independiente, a propios y a extraños. Pero bueno, creo que... Treinta años tenía. ¿Cómo? Treinta años y todavía jugaba al fútbol. Y bueno, yo tengo 53 hoy, te decía yo, por ejemplo, que hablábamos de tu mujer hoy, cuando Independiente ganó la última Copa tenía 40 años, Eduardo, tenías que pelear por la calle porque te la querían manotear. ¿Qué sé yo? Sí, sí, es todo muy sensiblero todo. Pero bueno, vamos a ver... En 1973 estaba viva tu amiga Susana Brunetti. Susana Brunetti, hacíamos un show en Wilde con Susana Brunetti, Jorge Falcón y Jorge Corona. Lo fuerte que estaba Susana Brunetti, los pibes no tienen idea de lo que estoy diciendo. Sin mostrar lo que se muestra ahora, ¿no? Que era impensado. Y no existía la prótesis, era todo natural, ¿eh? Bueno, pará, Jorge, pará, no me vayas a poner los pelos de punta. Susana Brunetti, que después la reemplazamos cuando falleció, pobre. Con... El otro día me quería acordar, no podía... Pero bueno, me estoy diciendo, está sacando de tema... Pero una sola cosa, co-equiper de un gran independentista, como decís vos, el perro Bonesco, en el programa Gorosito y Señora, ¿te acuerdas que trabajaba un perro de Lolo? No, el otro día me quería acordar quién había reemplazado a Susana Brunetti en el show que yo tenía a Jan Wilde, en Viejo Mati. ¿Puede ser Mónica Gonzaga? No, no, creo que fue una de las primeras novias de Cacho Castaña. Y por eso te dije Mónica Gonzaga. No, 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 bueno, no importa, ya me... Cate Ayaro tampoco, ¿no? No, no, Cate Ayaro apareció después. No, 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 ya me voy a acordar, ya me voy a acordar, una rubia despampanante era. Bueno, ¿puedo opinar de fútbol actual? No, y te lo pedí tres veces ya. Sí, pero yo sé lo que te gusta escuchar a vos también, este. Ya te dije que las dos personas que más te aguantan nacieron el mismo día. Tu señora y yo. Escuchame una cosa, Eduardo, yo creo que Pablo Pérez es una buena posibilidad para la independencia. A mí me gusta, y me gusta mucho. Sé que se le sale la cadena, pero bueno. Creo que Independiente lo que no tiene es personalidad en el equipo. Por ahí el chico le puede aportar parte de lo que no tiene. Yo sigo insistiendo que a Independiente le hacen falta dos jugadores con personalidad. Como alguna vez eran en el mismo equipo Galván y Trocero. Por nombrarte dos en un momento y que los tenemos presentes casi todos. O en algún otro momento Milito y Castaño Suárez. O Perico Pérez y Cerrizuela. Independiente no tiene estos líderes desde lo anímico en el equipo. Pablo Pérez es un jugador interesante. Boca está de shopping y están desesperados. Es el momento de sacarle a algún jugador. Perdoná, Jorge, ¿vos crees que Pablo Pérez es líder? Yo creo que tiene personalidad en la cancha. Afuera de la cancha no me interesa, Gastón. No, 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 en la cancha hablo. Yo creo que... Tiene personalidad. A mí, un compañero que un partido cada dos se hace echar, para mí no me representa liderazgo. Eh, no sé si es cada dos o cada tres o lo que pueda. Te lo juro, te puedo dedicar a las estadísticas. Pero necesita independiente un tipo que vaya con temperamento a tratar de sacar el partido cuando lo tiene perdido. Mirá que, bueno, está bien, no coincido. A ver, a mí, técnicamente, técnicamente me parece un jugador bárbaro. A vos hablabas que hablaron de eso. Es el más abonado de la amarilla que la roja, Pablo. A vos te, alguna vez te hablaron de eso, Trocero, ¿no es cierto? Sí. Te decían que era un líder en la cancha. ¿Sabes cuántas veces lo echaron a Trocero? No tenés noción de las cantidades de veces que lo echaron a Trocero. Eh, y así te podría seguir nombrando a gente que echaba. Yo no, no creo que sea líder. Había que apuntar a un hincha de boca. No creo que sea líder Pablo Pérez en boca. Yo no dije que sea líder. Dije un tipo con personalidad que grite en la cancha. No, vos dijiste que para vos puede ser líder independiente. Líder de la personalidad dentro del campo de juego. Afuera no me importa. Y llevar el equipo adelante. No, adentro estamos hablando. Exactamente. Un tipo que cuando vos estás con el equipo tirado atrás, empieza a los gritos y mueva a la gente hacia adelante. Me parece que el chico tiene las condiciones y tiene buen pie. Yo lo vi a compañeros puteándolo para que se calme porque lo echaban. Eh, boca es un cabaret, Gastón. El boca es un cabaret. ¿Qué edad tiene Pablo Pérez? 28. No, no, no es tan joven. No, no es tan joven. No, está justo en edad. 30 tiene. 30. El nuevo es de Rosario importante, por eso lo compraron de boca. 30, 30 tiene. Ahora Jorge, estamos con la temática que extraemos jugadores al club que le han hecho daño independiente. ¿No? Cumple 31 en 10 días, eh. Ah, tan grande, yo no pensé que era tan grande. 10 de agosto del 85. No, 10 palos, 2 palos y medio no es un disparate por un tipo de 31 años. Olvídate, no, el cambio de idea, pensé que tenía 28, 29 años. Es un disparate de guita por esa placa. No, yo te decía que a Pablo Pérez tuvo muy buenos partidos, sobre todo en nivel de salud contra el independiente. Y repetimos la temática de Sánchez Miño, que el otro día también le hablamos que los mejores partidos que nosotros le dio fueron contra el independiente, casualmente. Son jugadores como que quedan en la retina del hincha y después, bueno, los traemos al club. No, Sánchez Miño es un jugador que tiene un pie bárbaro, tiene problemas de personalidad. Por ahí es medio débil de personalidad, pero el tipo patea tiro libre, tiene... No, tiene un guante la zurda, eh. Va un buen manejo en pelota, si el chico está derecho, son esos jugadores que vamos a tener que esperar que se levanten con el ángel de la guarda encima, viste. Porque cuando no te juegue no te va a jugar. Pero ya ahora, ante este dato que tira Gastón en este momento, ya me tengo mis dudas, ¿no? Ya si pasó a los 30, no me parece que no son por un jugador que tiene más de 30 años, ¿no? Vos pensás que te puede jugar hasta los 33, 34, una locura, ¿cómo vas a invertir 40 millones de pesos? Un disparate. Yo estoy desactualizado, pensé que tenía 26 años. Yo pensé 28. Acá tengo que tener 30, ¿eh? 10 de agosto del 85. Sí, por eso. No, viste que cumple 31. No, cumple 31 en 10 días. Ah, no. Sí, sí, sí. Va, 10 días, 15, bueno. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que, ¿sabés de dónde sale el 2 millones y medio? Eh, Angelici lo compró hace dos años o dos años y medio y el chico tenía los 28 años, que yo te digo, y fue lo que pagó. Eh, lo que pasa es que los negociadores independientes tienen que sentarse y decirle que el querido no tiene más 28 años, tiene 31, que puedo dar esta guita y se terminó acá. Y si no que Angelici se lo mete a saber dónde. Bueno. No me cierra lo de Pérez, ¿qué querés que te diga? No, por esa plata es imposible, Eduardo. Es una locura. ¿Préstamo no hay forma? No, no lo descartes eso, porque en Boca no lo quieren más al pie. Bueno, está bien. Esa sería una buena, sería viable para Independiente, ¿no? Depende de lo que te piden por el préstamo, depende de la, depende de tanta cosa. O sea, acá hay algo que es claro, Independiente es el único equipo que presta jugadores y que no cobra cargos. Nosotros, todos los jugadores que vinieron nos han cobrado cargos. Bueno, aquí no se prestó con un cargo de 200 mil dólares que se descontarían de los 2 millones en caso de que se hiciera uso de la opción por parte del Flamengo. Sí, una de las primeras. Ustedes saben que, disculpame que salgamos de Pablo Pérez, porque yo todos los días me lo pregunto, todos los días después me olvido. Y vengo a la radio y me olvido también. Me veo con los dirigentes y me olvido también. Lo hago, lo pongo acá en la mesa el tema, porque realmente para mí es una intriga. Ahora, ¿alguien sabe cómo terminó el tema de Figal? Hasta ahora no había acuerdo en el tema de la plata. La realidad es que Figal, hoy es jugador de Olimpo. Es lo mismo que hablaba antes de Sánchez Miño. Todavía no se solucionó el tema. Ahora están firmados los competentes. Estaba con el dirigente y me dijo que esta semana se va a terminar de resolver. A ver, no es jugador de Olimpo. Gastón está más cerrado lo de Sánchez Miño que lo de Figal. Es jugador, en realidad es jugador independiente. Es jugador independiente a préstamo de Olimpo. Exactamente. Por los papeles todavía es así. Técnicamente y legalmente, ¿qué pasaría si Figal se lastima jugando a estos amistosos? Porque está jugando a todos los amistosos de titular. ¿Qué pasaría? Independiente tiene que rezarcir a Olimpo de Bahía Blanca. Claro, ahí está. Se puede comer un juicio sin perjuicio, es importante. Ahora, qué locura, ¿no? Que de repente se coma un juicio por relacionar a un jugador de su patrimonio. No se entiende mucho. Lo que no se entiende es que haya sido prestado Figal. Con Gastón nos hartamos de decir que no tenía que salir independiente. Porque nos hartamos de decirlo. Bueno, Jorge, tenemos que hacer la segunda tanda. Yo en un ratito me voy a ir. No sé si vos querés seguir participando. No, que les vaya bien. Me voy a tomar un café con Raposo. Cuídense, no me extrañen. Y si se portan bien, por ahí la semana que viene voy. Bueno, te tomamos la palabra. Yo me voy a portar bien. ¿Ustedes, chicos? Por supuesto. Bueno, la seguimos mañana, entonces. Che, el sábado que viene, dos años que murió Julio Grondona, ¿eh? Que dijo que el mejor jugador que vio jugar en su vida era el paraguayo Arsenio Pastor Erico. Treinta y nueve años de fallecimiento. Creo que fue ayer. Lo enterraron el veinticuatro de julio. Ese día, esto me lo dio Fernando Mosquera, que es una bestia como Dani Martínez. Me decía Fernando Mosquera que ese día Independiente le había ganado a River 2 a 1 en un partido que estaba perdiendo un acerbo. Y uno de los goles lo había hecho tu amigo Ricardo Daniel Bertoni. Bueno, Jorge, seguramente la seguimos mañana, ¿no? Que le vaya bien, señor. Voy a ver cómo arreglo con Gastón. Cuídense, no hagan lío. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Que termine bien el cumpleaños. Chao, querido. Bueno, hacemos la segunda tanda. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. IPS. Información profesional sistematizada. Toda la normativa sobre consorcios, legislación tributaria, comercial, laboral y previsional, normas municipales y mucho más en www.ips.com.ar. IPS. IPS. Información profesional sistematizada. Tecnología y seguridad vial Sociedad Anónima al servicio de la comunidad. Barreras inteligentes fabricadas en el país. Sistemas de monitoreo remoto modular Antares. Módulo controlador de semáforos. Módulo controlador de formaciones ferroviarias. Cámaras de detección de intrusión. Seguridad e higiene industrial Sociedad Anónima. Representante oficial de Matafuegos Drago. Señalización e instalación de equipos contra incendio. Venta y recarga de matafuegos. Elementos de seguridad. Indumentaria de trabajo. Teléfono fax 4252-6952. Viejo Bueno 745 Bernal Oeste. En Audifarm Salud brindamos servicios farmacéuticos integrales a organismos de salud pública, empresas privadas, obras sociales y entidades sanitarias de todo el país a través de nuestras tres unidades de negocios. Auditoría, droguería y farmacia. Audifarm Salud. Experiencia y compromiso al servicio de nuestros clientes desde hace más de una década en el área de la salud. 4982-0088. Audifarm Salud. Excelencia y dedicación en el cuidado de la salud. Rubinsal Culsoni y Editores. La doctrina jurídica más destacada. Talcahuano 442 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Atos Hotel. Habitaciones todo confort. LED, frigo bar, aire acondicionado. Avenida San Juan 1171, frente a Canal 13. Teléfono 4880-7850, www.atoshotel.com.ar Te está faltando la luz en tu vida. Has sufrido buscando esa tecla de felicidad. Escucha bien, hermano. Ellos tienen la luz. Geluz. Fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresá a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. ¡Vamos a volver, vamos a volver! ¡Vamos a volver, vamos a volver! ¿Vas a ir? ¿Escuchamos dos llamados? ¡Dale! Buenas noches, Hermes Roque Pérez. Para apoyar, como siempre, no estamos ni con Jorge en el 13, ni con Susana en Telefe, ni con Luis en América. Estamos con Eduardo González en la radio y la radio independiente que nos hace tan feliz. Y lo voy a decir otra vez todos los domingos. Traigan, por favor, un arquero. Traigan un arquero. La comisión directiva, por favor, traigan un arquero. Gracias, un abrazo para todos. ¿Qué tal, gente de América de América? Habla Claudio Escobar. Bueno, con respecto a Andújar, ¿no? Yo tengo una duda. No recuerdo bien, pero me parece que la relación de Milito y Andújar cuando estaban en Estudiantes no era buena. ¿Se acuerdan que Milito dijo que él no lo había pedido y después lo dejó en el banco y ponía a Hilario? Me parece que de ahí debe venir el tema. No creo que Andújar quiera venir ahora independiente, a lo mejor estando Milito. Bueno, con respecto a eso, en realidad, yo tengo, digamos, a ver, hablé con alguien del cuerpo técnico de Milito y en realidad me decían que nunca tuvieron problema con Andújar. Simplemente fue que en su momento Milito dijo que no, quería otro arquero y medio como que se lo impusieron, ¿sí? Y entonces ahí como que él dijo, no, no, mi arquero es Hilario y respetó el lugar de Hilario que era su arquero titulado. Pero que no había ningún tipo de problema con Andújar. ¿Te suena, Gastón, a algo que ha pasado en Independiente con un jugador de campo? Esto que estaban mencionando. ¿En Independiente no ha pasado algo similar con el 9 en el último campeonato? Cuando el 9 de Pelegrino. Sí, yo creo que sí, con Pelegrino. ¿El 9 de Pelegrino quién era? Sí, sí, sí. Está bien. Por lo de Eris. Claro, y fue algo similar. Lo que pasa es que a mí me quedó toda la sensación. Algo más que sensación, me parece casi, casi una certeza. De que la llegada de Dennis a Independiente fue manejada por los dirigentes, no por pedido del técnico. Y al técnico eso lo molestó. Claro. Pero sabemos que suele suceder, no es la primera vez que pasa eso. Hay dirigentes que son hinchas los dirigentes también. Y ven oportunidades y la consensúan, se lanzan, traen a algún jugador. Y el entrenador a veces se siente invadido, negro. ¿Vos sabés que yo estoy convencido que el 9 de Pelegrino Independiente va a terminar siendo Sergio... Eh, Sergio. ¡Vamos! Sí, Germán. Tomadera, toca. Sí. Germán Denny. Germán Denny. ¿Vos sabés que creo que tengo la misma sensación? Yo tengo esa sensación. Va a terminar... La van a empezar a meter, Dennis. La van a empezar a meter y va a ser el 9 de titular. Va a tener que tener buen apoyo de los costados. A mí me gusta Vera, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, vamos a entrar en una discusión. A mí me encanta Vera. Y a mí me gusta... Y Fernández... Me invito más a Leandro Fernández. Mirá lo que te digo. Pero Leandro Fernández yo creo que Milito lo tiene pensado en otra posición, no de 9. Sí, por afuera. Sí, de extremo, por derecha. No sé si cumplir... En la medida que Independiente logre colocar jugadores en el fondo de la cancha y que tienen el centro atrás, Denny se puede cansar de hacer goles. Se puede cansar de hacer goles. Pero tenemos que tener... Creo que Milito está intentando eso. Sí. Por lo que veo el dibujo que hace es de que lleguen al fondo y tienen el centro atrás. Hay poca gente por el medio. Es tan fácil este tema del fútbol. Es considerada esa jugada la jugada de la muerte. La jugada colosal para hacer el gol. Es muy fácil llegar al gol... ¿No lo viste hoy el gol de Haití contra Argentina? No. Lo pasan... Cuesta queda contra pierna porque va a marcar por el sector derecho, muy zurdo. El jugador de Haití lo desborda muy fácil, casi hasta la línea, centro atrás, gol. No, no lo vi, no lo vi. Pero bueno, esto es así. En la medida que lo entiendan podríamos llegar a ver un fútbol. Yo creo que Milito va a intentar eso. Ojalá que yo no esté equivocado ahora. Creo que lo va a intentar. Bueno, se pone... Sí, sí. Bueno, vamos a abrir la línea para que se comuniquen los oyentes. Mientras Eduardo... Yo le cuento a la gente. Eduardo tiene un gorro rojo, rojo, rojo. No podía ser de otro color. Pero bien rojo. Con una especie de... Pompón. Claro, un pompón arriba de la cabeza. Un gorro hasta gracioso, ¿no? Y la bufanda de la final. La bufanda de Barcelona, ¿no? Barcelona-Juventus. Mirá vos. ¿Al final de la Champions de hace poquito, del año pasado? No, esta tiene como 10 años. Ah. Abrigate que estuviste jodido vos. Sí, sí, sí. Sí, todavía medio, medio. Bueno, ahí tenemos la promesa de Jorge. Vamos a portarnos bien. Bueno. Dijo que si nos portamos bien... Lo tenemos acá el domingo. El domingo viene. Y para colmo el domingo tengo el cumpleaños de mi nieta. Ah, mirá. Así que me gustaría descansar. No te descarto igual, ¿eh? No, no, no. Porque hoy tenías el cumpleaños de tu señor y apareciste. Sí, bueno, pero porque mi señor organizó todo para el mediodía. Ahora no estaría acá, seguro. Pero bueno, chicos, les agradezco. Nos veremos la semana. Y si Dios quiere, yo no voy a estar el domingo que viene, si Dios quiere. Vendré el otro. Así que les agradezco la amabilidad de darme, no una, cuatro manos. Bueno, Edu. Bueno, vamos a escuchar, gente. Ahora en un ratito abrimos el micrófono al 4-535-5707. 4-535-5707. Se dice para salir de en vivo, ¿eh? Y que nos cuenten, a ver. Si le gusta Pablo Pérez, si hay que traer otro arquero, si se tiene que quedar con lo que tiene. Si hay que traer un central. No sé. Si les gusta el esquema. Sí, sí. Es que no hay, ¿qué? ¿Hay esquema? ¿4-3-3? No. ¿De qué estamos hablando? Con dos interiores, con los extremos. Estás probando con tres en el fondo también. Yo creo que no hay. Yo creo que Melito hoy no te... ¿Me estás hablando en serio? Y bueno, probó. Probó muchas veces. Prueba. Así que para contarnos todo eso, 4-535-5707. Y escuchamos alguno, ¿no? Que tenemos por ahí al 4-535-5700. Hola, Edu y equipo. Soy Claudia. Bueno, sería mucho pedirle a los técnicos nuevos que vienen al club que traten de potenciar los jugadores que tenemos en el equipo. Porque así no vamos a lograr nunca nada, ¿no? Vamos a tener un proyecto. Yo creo que lo mejor que habría que hacer es potenciar lo que hay y después ahí sí, ¿verdad? Porque si no, es toda, cada temporada borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Y así pasan los años y no ganamos nunca nada. Muchas gracias. Bien. 5-5707 se comunica a la gente en Independiente de América. 4-535-5707. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gastón. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ernesto de Seiza. ¿Cómo te va, Ernesto? Bien, bien. Mirá, estuve escuchando todo el programa y realmente coincido con vos con lo de Pablo Pérez. Si ya tenemos un Pablo Pérez en Independiente. Claro. Coincido exactamente lo mismo. Es igual que Méndez. Para mí es igual que Méndez. La misma edad, la misma forma de jugar. Sí, quizás, desde el juego quizás tiene un poquito más de velocidad. Tiene más despliegue, digo, me parece. Pero, a ver, si hay alguien... Pero también cuando quiere él. O sea, es lo mismo que Méndez. Cuando quiere él también tiene el mismo despliegue que Pablo Pérez. ¿Sabés lo que pasa? Me quedó una imagen grabada de un partido, no recuerdo quién, soy muy malo para la memoria. Pero en donde estaba sacado Pérez y le sacan la amarilla y Teve lo mira y le dice... Lo insulta y le dice, calmate que te echan. Y lo echaron. Y bueno, entonces me parece que... A ver, si uno se aseguraría que Pablo Pérez no lo van a echar y se va a calmar, sí, que vivo. Pero tiene eso también, digo, es un combo, ¿no? No, también coincido, por ejemplo, con lo que dijo Rizzo. Que hubo jugadores como el caso de Trocero, de Galván, que también los echaban. Pero bueno, era otra personalidad, otro tipo de jugadores. Pablo Pérez no le llega ni a los tobillos ni a Trocero, ni a Galván, ni a ninguno de esos. Yo para mí es más de lo mismo. Yo no insistiría con un jugador así. Menos por la la que tiene y la plata que vale. Eso la verdad que no me convence. No me convence y te lo quería asociar. Claro, perfecto. Y después, mirá, yo te iba a decir una cosa con lo que dijo Eduardo. Es verdad que los jugadores, hoy el fútbol es un negocio, valen cualquier plata, piden cualquier cosa. Y dejé un mensaje yo, que no es justo que un jugador gane tanta plata y un médico que en la guardia de un hospital, sea provincial o la ciudad, gane ni la cuarta parte. Y salvan vidas. No, totalmente. Y salvan vidas. Totalmente. Juegas con un problema, con un infarto y por ahí te sacaron y vos estabas para morir. Pero bueno, la plata que mueve el mundo del fútbol a nivel mundial es tremendo. Y recordando a Independiente, yo me acuerdo, porque tengo 67 años, me acuerdo cuando Independiente perdió la final con el Inter en Italia. Igualmente hicieron una campaña tan grande que cuando vinieron, el premio que les dieron fue un Valiant 1, que no sé si vos los conociste, Gastón. Sí, sí, sí. Bueno, un Valiant 1 a cada uno, a cada uno de premio por la campaña que me han hecho. Y recuerdo, y espero que no me equivoque, y alguno lo haya visto también como lo vi yo, o si no sería un clon, uno de esos Valiant 1, el negro Roland lo hizo Tassi, la jurada de Tassi con ese Valiant 1. Es muy probable. Fijate vos la diferencia. Sí, claro. Fijate la diferencia que hay con los jugadores. Pero bueno, ¿cuánto hace? O sea, ya estamos hablando de que hace 30 años, 40 para acá, el fútbol mueve mucha plata. Los jugadores que se mataban por el club, se mataban por la camiseta y no ganaban ni la décima parte de lo que ganan ahora. La verdad que da mucha pena eso. Es cierto, es cierto. Bueno, Enrique me dijiste, ¿no? No, Ernesto, Ernesto. Ernesto, Ernesto, perdoname. No, no, por nada. Ernesto, gracias por el llamado. Un saludo para todos. Un abrazo grande. Chao. Bien, se sigue comunicando la gente al 4535-5707. Escuchamos uno más de los que dejaban grabado al 4535-5700. Hola, Independiente de América. Bueno, soy el Bocha, vengo con mi camión acá por la ruta 34, acá cerca de Rosario. Para mí no hay que traer a Pablo Pérez. No es lo mismo como pega en Boca que como pega en Independiente. Es donde pega, acá lo ves que en el primer partido vamos a andar siempre con uno menos. Bueno, la gente opina en medio como una consigna que tiró Eduardo González al aire de qué opinaba con respecto a la posible llegada de Pablo Pérez. Insisto, ahí me escribía Marcia Escalada, me escribía en Twitter y me decía, lo voy a leer exacto, decía por favor, dice lo de Pablo Pérez, que no quiere venir, el jugador, que alguien cercano le comentó. Bueno, veremos. Yo la información que tengo es que esta semana se van a juntar gente de Independiente con gente de Boca como para empezar a dialogar a ver si el jugador puede llegar. Es que el tema da la sensación de que en ese medio que Milito plantea de tres jugadores estaría faltando gente, ¿no? Estamos viendo jugadores que hacen las veces de interiores y juegan de extremo. Se piensa a Rigoni, a Benítez que pueden jugar de mediocampistas o de delanteros. Entonces te estás quedando sin gente de contención. Tenés el volante tapón tradicional, tenés a Ortiz. Sí, bueno, por eso también pedían volante central. Claro, tenés dos o tres jugadores de marca nada más en el plantel. Para reemplazar, por ejemplo, jugadores con similares características a la del Torito Rodríguez no hay, por ejemplo. Sí, y a los chicos que podrían jugar en esa posición, se ve que no los estamos mirando por ahora. 4-5-3-5-5-7-0-7, buenas noches. Sí. Hola. Sí, te escucho. Sí, habla Juan acá de Lugano. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mirá, ando medio rabioso, ¿viste? ¿Con quién? No, con Independiente. ¿Por qué? Eh, ¿por qué te digo? Escuchame, hace poco, mirá, vuelvo atrás yo, eh. Habíamos perdido con Aldo Sibi, ¿eh? Ahora perdemos otra vez. ¿Qué son, hijo de Aldo Sibi, ahora? No, déjame joder, antes de hablar de Pablo Pérez, ¿qué hace Independiente? ¿Está jugando a qué? No, 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 está muy mal, eh. Independiente tiene la mente media estropeada con los jugadores, ¿ves? Compra, compra y no resulta ninguno. Otra vez volvemos a perder con Aldo Sibi, así hace poco perdimos. ¿O no te acordás? Sí, se pierde un a cero con gol de San en Mar del Plata. Eso. Es uno de los pocos partidos que pierde Pellegrino, dirigente Independiente, creo que Pellegrino pierde solo cuatro partidos, uno es ese, y el plantel estaba golpeado, ¿eh? No sé si recordás que la semana había quedado afuera en Colombia por cuartos de final de Copa Sudamericana. ¿Hasta quién lo golpeó, Independiente? ¿La hermana? No, no, fue producto de impericias nuestras en ese momento. Esto no es que está jugando a mentiras, que son partidos de... No, Independiente tiene que estar seriamente armado ya. A mí, a Pablo Pérez, a mí si viene o no viene no me importa. Porque es un jugador grande, es verdad que tiene 30 pirulos, ¿eh? Sí, sí. Así que, bueno, ojalá que con lo que tiene Independiente ya está arreglado. Ahora, que lo empiece a perder, como perdió... ¿Vos decís que no hay que traer más a nadie? Bueno. ¿Usted dice eso? Sí. No hay que traer más a nadie. Bueno. Bueno, amigo, gracias. Muchas gracias, querido. Un abrazo grande. Bien, ahí estaba entonces, la gente se va comunicando al 4535-5707. 4535... Yo sé que no está Eduardo, que se fue, pero... Que llamen, ¿eh? Que no sigan dando... Atención. Atención a nosotros acá. Aparte, digo, hay mucha gente escuchando. 4535-5707. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Leo, de acá de Morón. Leo, ¿cómo te va? Bien, querido. Mirá, yo quiero simplemente que me digas si sabes bien qué pasa con Ezequiel Barco y Luca Patanelli. Lo de Ezequiel Barco lo conté hace un ratito. ¿Sobre qué querés saber qué pasa? Y si está en la tercera, si te lo tiene en cuenta en primera... Ezequiel Barco está jugando ahora, está con primera. Está con primera. ¿Y Luquitas? Luca Patanelli no está en reserva. Está en su categoría... Recordemos a la gente cuál es. ¿Qué categoría es la de Luca? ¿Es la sexta? La sexta creo que sí. No recuerdo porque no suele jugar también. La de Barco era la sexta. Patanelli creo que estaba en séptima. Me parece una amena. Bueno, ya es que lo tiene en cuenta Ezequiel Barco, dice que es un fenómeno, dice. Sinceramente, maestro, sinceramente no lo vi. Pero con la gente que hablo... Pero no con los periodistas, porque yo le digo una cosa, hay muchos periodistas que hablan que no lo vieron. La mayoría le diría. Porque, ¿sabes? Porque no... A ver, no es por nada. Pero no hay muchos periodistas, salvo dos o tres, que vayan a ver las inferiores. No hay, porque no hay periodistas que vayan a ver las inferiores. Y el pibe Barco tampoco jugó en reserva. Con lo cual, el que dice que es un fenómeno es porque alguien le contó. Mirá, yo lo escuché el otro día cuando usted se quería comunicar con Grifa. Sí. Con el hijo. Lo escuché en la audición el otro día y habló maravilla de él porque es del club de él, de Grifa. Sí, sí, sí. Y dice que él lo recomienda. Que lo recomienda porque es un chico que va a ser muy bueno y bueno, nosotros estamos esperando gente nueva, ¿viste? No sé para este año, para el otro. Pero la esperanza independiente, yo tengo 69 años y no sé, me ilusiono con eso, con ver eso en adelante. Así que bueno. Sí, sobre todo cuando se asoma así un chico que es de inferiores que puede llegar a dar algo más que... Que le había un poco de ilusión, viste, de ahí, del riñón, viste. Totalmente. Así que bueno, te agradezco entonces. Bueno, Juan, un abrazo. Chau, chau. Ah, y con los chicos, bueno, el Patanelli... Séptima. Sí, sí. El año pasado estaba en octava, es categoría 2000, Lucas. No juega en su categoría. Digo, no. Aburre ya, porque todos los domingos prácticamente que hablamos de lo mismo. Bueno, estuvimos hablando con el padre varias veces acá en el programa de radio. Sinceramente no sé qué es lo que va a ocurrir con Lucas Patanelli. A ver, nos decía Mario Carnevale, Eduardo Independiente no tenía necesidad de comprar a Sánchez Minio. Fracasó en todos lados. No es más que Benítez o El Cebolla. Estos son caprichos de Milito que solo traen sus amigos. Abrazo. Bueno, no sé si será amigo, quizá lo conoce el estudiante y tiene confianza en él. Ojo, yo tampoco lo hubiera traído, ¿eh? No, eso ya lo dejaste en claro recién cuando estábamos viendo la conformación del plantel de primera línea. Yo acá creo que piensa Milito, es un jugador que me conoce, que lo conozco, que sabe lo que pretendo, a eso voy, y que hoy día no se encuentra en el mercado de paz un jugador que pueda ser polifuncional. Esto de que te pueda ocupar tres o cuatro variantes dentro del once titular y que te pueda salvar las papas del fuego en algún momento. No se lo piensa como jugador titular, sí como un jugador comodín. ¿Quién decís vos? Por Sánchez Minio. Esto de que te puede jugar las veces de tres, doble cinco, interior o extremo. Yo no creo que Milito lo traiga, con las vueltas que se dio, no creo que se lo traiga para ser un jugador comodín. Yo creo que lo trae para, por lo menos en su cabeza, ser titular. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. ¿Y en qué lugar lo imaginas de la cancha? Volante por izquierda. Volante por izquierda. Sí, totalmente. Totalmente. Porque si no, a ver, no se hace tanta fuerza para un jugador que vos lo querés traer como comodín. Sí. Y tampoco creo que no, tampoco salió muy barato que digamos. No, no, de eso no cabe duda. Escuché varios periodistas que cubren Independiente que decían en la semana que no se lo piensa por ahora como un jugador titular a Sánchez Minio. Habría que verlo. Veremos, veremos. 4-5-3-5-5-7-0-7. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gastón. Brian. ¿Cómo te va, Brian? ¿Cómo anda? ¿Todo bien acá escuchando? Bueno, me alegro. Contanos. Y no, acá se no le aguante y bueno, esto me digo que ya me hago bastante problema por Independiente y muchas expectativas, la verdad, no tengo, Gastón. Con Milito, con los jugadores que quiere. Aparte, lo que veo que somos el equipo complicado, vamos a buscar todo lo complicado. Andújar lo colgó un año en estudiante y él quiere Andújar. Supuestamente sí lo quiere. O sea, podía traer a cualquier otro arquero. Aparte, es un puesto como dijiste vos que siempre tenemos. Fue a buscar al 4 de defensa, que acordate lo que te digo, va a terminar jugando a Toledo. Creo lo mismo. Bueno, estamos de acuerdo. Pienso que todo el 98% de los ítamos, bueno, que no había que traer un 4. Bárbaro. Fuimos, pusimos 500 lucas, le regalamos a Barrio. ¿Quién hace los negocios acá en Independiente? Porque vos escuchás a los direcciones, sí, que se la saben todas que estamos haciendo esto. Pablo, Pérez. Yo pienso que a ninguno de nosotros se lo pasó por la cabeza, tener un jugador como decís vos, que lo echan todos los partidos. Un jugador que no te cambie el esquema, ni loco. Poner dos palos y medio. Dos palos y medio. Más 500 del 4 este de Damián Martínez, tres palos. Y poníamos un poquito más y lo traíamos a la rayada. O realmente a un 10 que lo que tenemos a tener es un 10 que hace 5 años que no lo traen, no tenemos. Por la información que manejé con colegas mexicanas y demás, yo creo que se la rayan por menos de 5 palos verdes no salía porque es la cláusula que tenía. Bueno. Pero no importa, si coincido la mirada que haces. Por eso te digo, ponemos un poco más, tenés un jugador que sí nos faltaba. Y después, bueno, viste, qué refuerzo. A mí Sanchemí no lo traigo, a mí me gusta. Después, bueno, tiene que andar. Pero después son los mismos jugadores que este campeonato, viste, teníamos todo para estar ahí, no ganamos un partido importante ni loco. Habrá que ver también con qué Cebolla Rodríguez nos encontramos para este torneo, ¿no? Claro. Digo, parece que va a ser muy importante eso. Bueno, así está bien, bárbaro. ¿Cuánto haces ya que lo estamos esperando? No, pero escúchame, Brian. Yo hace rato que me hubiera sentado a negociar para rescindirle, ¿eh? Tal cual, totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo no soy dirigente, ¿eh? Vamos a prender una vela, estamos prendiendo la vela al Cebolla, que no selecione. Vera, que no selecione. Vera me encanta, para mí es el 9 Vera, que no selecione. Después el otro, Jesús Mendes, que no venga mal, ¿viste? Porque también tenemos todos los jugadores problemáticos, los tenemos nosotros. El arquero también. Milito, yo pienso que ya arrancó mal trayendo al 4. Después él lo quiere poner al ruso. Es un reality, independiente. No sé si llamó el que hace un ratito que dijo, de verdad, él, ¿sabes por qué no se va al ruso? Primero porque no lo quiere nadie. Y después le rey, yo quedé tranquilo que al primer error que tiene en campaña te pongo a vos. Mirá, yo creo que hay muchas cosas que por qué no se va al ruso. Primero, porque no está atajando. Segundo, creo yo que Milito le dice, quedate si no te seduce nada afuera. Ahora, tercero, me parece que tiene un contrato importante en donde si va a otro club, digo, se lo tiene que pagar. Entonces, hay una serie de cosas por las que no, porque el llamado de Coudet para que vayas a entrar a la existión fue cierto, ¿eh? Sí, pero tampoco sea, nadie se pide por el ruso, ¿eh? No se va porque es malo, Gatti. No se va porque es malo. ¿Cuántos equipos están buscando arquero? Boca está buscando arquero, Rive está buscando arquero, Independiente está buscando arquero. Si sería más o menos bueno, quedate tranquilo que se lo llevan. No, pero, a ver, Brian, yo ni siquiera estoy hablando si el ruso es bueno, malo, regular, desastroso o muy bueno. No estoy hablando de eso. Digo, que para que un jugador se vaya también hay una cierta, una serie de cosas, porque si tiene un contrato importante, digo, te interesa, no sé, te llama a central y te dice, che, ¿cuánto gana? Y capaz que te dice, no, vale, listo, quedate. La realidad es esa. Ahora, yo te pregunto, Gatti, aparte de estos jugadores, ¿no viene más nadie? Ya que, bueno, ahora viene Sanchez Mino, ¿no viene nadie más? Mirá, yo pregunté por algún central, me dijeron que por ahora no hay nada. ¿Lo de Junca está caído? Hoy me dijeron que no hay nada. Ahora, también es una historia, hace algunas semanas se reflotaba, después se cae, se reflota, digo. Lo de Sanchez Mino, yo conté la semana pasada que salí por teléfono, dije, un dirigente me decía que lo de Sanchez Mino estaba avanzado y otro me decía que estaba prácticamente caído. Y en la semana terminó, digo, lo de las negociaciones es así, ¿viste? Es muy difícil. Sí. Yo comparto como vos, eh, para mí Sanchez Mino tiene que jugar titulares, volante por la izquierda, volante por la izquierda, no sé cómo va a jugar. Pará, 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 yo no, igual yo no dije que para mí tiene que ser titular, eh. Yo lo que digo es que con el esfuerzo que se hizo, con lo que se peleó, con, viajaron a la izquierda para hablar con el club. Pero claro, pero claro, para que sea suplente. Los pidió Milito, digo, no creo que venga para ser un comodín. Por eso te digo, para que sea suplente, y no hubiésemos hecho ninguna fuerza que juega en lo que sea. Totalmente, o vas a buscar alguno, no sé, Chacarita. Claro, y vos fijate que no fuimos a buscar, eh, nadie se pelea por los jugadores que trae Independiente, eh. Porque este, por Damián Martí, no se pidió nadie, eh, Sanchez Mino, bueno, vino. Yo lo traería a Sanchez Mino, ya te digo, me hago cargo, no, no me desentona. Pero ahora, después, viste, son los mismos jugadores que vimos, lástima, no te ganaron un partido importante en un año. Entonces, yo no espero nada de Benítez, no espero nada, todo lo que jugaron, yo sé que no me van a cambiar la ecuación, nada. Y tengamos fe, tengamos fe. ¿Qué hacemos, no lo miramos? Tengamos fe. No, no, pero me recibe, ¿sabés lo que quiero yo, gasto? Sí. Yo te podría ir, miralo a vos, arriba, yo mirá, tengo 34 años, y recién viste que decía, Eduardo decía, si ellos están mal, imagínate como estoy yo, casi 35 años, toda la mala me comí. Totalmente, y yo tengo 28, imagínate, peor que vos. Bueno, igual, nosotros estamos peor que ellos, porque no vimos una buena. Bueno, pero escuchame, algo viste, algo viste. La semana pasada, con Independiente, tuviste un puñito apretado, ¿no? Con el del Bayern. Pero más vale, pero yo quiero estar yo ahí. Prefiero que estemos nosotros, y con el, un campeonato se empieza a hablar con el mercado de pase. Cuando vos ves los jugadores que traemos, y los bloopers que nos mandamos, íbamos a seguir siempre igual, ojalá me equivoque. Brian, te dejo que tengo una pila. Abrazo grande. Chau, querido, un abrazo. Bien, 4535-5707. Nos quedaba uno también por ahí, alguno grabado, ¿no? 4535-5700, y mensaje grabado. Sí, buenas noches, para el programa Independiente de América, para Alicia Drogués hoy. Hace un frío, recién llego de Herley, de mi barrio querido, vino a Drogués. Y, nada, vamos a ver qué pasa con el rojo. Esperemos que todo nos vaya bien. Un besito para todos, y que aguante el rojo, González. Hace mucho frío, la verdad. Cuídense. Bien, se sigue comunicando la gente al 4535-5707. Buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola, Gastón. Sí. Miguel de Alcina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bueno, yo también, como el oyente anterior, este no fue un gran mercado para Independiente, sí el anterior, ¿no? La verdad que nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir este refuerzo, ¿no? Pero bueno, yo sigo insistiendo que el equipo todavía, por supuesto me gustaría que, como River, que por lo menos tiene tres números cinco, ¿viste? Para nosotros todo no cuesta, no tenemos un reemplazante del Torito, no tenemos un reemplazante de Pellerano, ni siquiera de Cuesta, por eso digo, viste que está, es como que, no sé si resignarme, que no va a venir ninguno, porque tenemos tres competencias, pero bueno, igual, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tener, a ver con lo que tenemos, ¿no? Porque, evidentemente, no sé, yo, el volante por derecha, no sé, decime cómo tendría que ser el mediocampo hoy, si hoy empieza el campeonato. No, no tengo idea. Bueno. No tengo idea, sinceramente. Ya estamos que el Torito es el cinco, ya lo sabemos. El volante por izquierda, ¿quién podría ser? ¿Sanchez Minho? Yo creo que es Sanchez Minho. Claro. Que no me disgusta, pero a mí no me disgusta como jugador. Ahora, yo le pondría por derecha a Rigoni, ¿a vos qué te parece? Yo también, para mí ese es el medio, yo te iba a mencionar eso. Porque él es ambidiestro, ¿no? Sí, Sanchez Minho. Sí. Es ambidiestro, digamos, Rigoni, puede jugar por las dos bandas. No, pero sí, sí, sí. No sé, el esquema de Milito sería un 4-3-3, ¿sería así? Vamos a pensar que va a parar así. ¿Un 4-3-3? Sí. Claro. Y bueno, ya te digo, hay que ver, el chico este Martínez, vos no lo viste en la práctica, yo no sé ni cómo juega este chico Martínez. ¿El lateral? ¿Cómo, cómo, se proyecta? ¿El lateral? Es decir, ¿el lateral por derecha, Damián? Que vino de defensa justicia. Claro, ¿cómo es? ¿Se proyecta o es un tipo que se queda nada más que la mitad de canto? No, 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 va para adelante, va para adelante. Ah, va para adelante. Habrá que ver cómo termina funcionando Independiente. Yo estuve en desacuerdo con la llegada de él y que se vaya a Barrios, porque me parecía que con Toledo y Barrios estaba bien, pero bueno, habrá que ver. Claro, hay que ver por los por... Yo adelante, por ejemplo, hay que ver el tanque también como está, están diciendo que está más flaco, pero bueno, hay que ver por los por otros, ¿no? Pero el gran problema que tiene Independiente es la mitad de cancha, que yo creo que tiene variantes, porque después, qué sé yo, de acuerdo a cómo se ve el partido, Benítez es un jugador, yo creo que es el más desequilibrante que tenemos. Yo hubiera traído algún extremo por derecha. ¿O por derecha? Sí, así sea, mirá, yo alguna vez dije lo de Jonathan Menéndez de Chacarita, digo, así sea una apuesta, no traerlo como el gran refuerzo, Jonathan Menéndez de Chacarita se fue a Talleres ahora, ¿eh? Digo, es un jugador rápido, es un jugador encarador, digo, de esos jugadores desequilibrantes justamente para jugar, para llegar al fondo y tirar atrás. Como te lo puede dar Benítez si está bien, pero por derecha no se me viene a la cabeza que tengas alguno. Digo, Rigoni en algún momento dijo que jugó de extremo por derecha y que le gusta, pero no sé si Milito lo ve ahí o lo ve como, por eso muchas veces lo prueba de volante, lo prueba de extremo, pero no tenés jugador desequilibrante ahí. Claro, en ese sector, digamos, que faltaría, como decís, un jugador así, como, digamos, escurridizo, ¿no? Exacto. Mirá, quizá termina jugando el chico barco, viste, qué sé yo. Bueno, por lo tanto, si habla mucho de ese chico, hay que llevarlo de a poco. ¡Es paso! Por eso me llaman de enbrudo, pero hay que llevarlo de a poquitito a ese muchacho. El chico tiene que saber que se está hablando mucho, ¿no? El chico tiene que saber que el chico tiene que ser complemento del plantel y no tiene que sentir una carga de ser él de quien se dependa, digamos. Claro, no, no, así que, y lo que yo digo que, bueno, estos son partidos amistosos, a mí me hubiera gustado que independiente ponemos jugada con rivales más difíciles, pero bueno, no se pudo. Yo lo que digo es que, yo tengo mucha expectativa con el equipo, espero que la idea que Gaby le implemente a los jugadores, los jugadores lo asimilen, no creo que sea un técnico tan complicado, pero claro, hay que ver el funcionamiento, ¿no? Ojalá que el equipo agarre el funcionamiento enseguida, pero vuelvo a insistir, hay puestos, como los defensores, Caso Pellerano y Figal todavía, yo le veo un poquito verde a Figal, ¿no? Bueno, en cuanto al físico, más que nada, ¿no? Pero yo creo que deberíamos hacer un esfuercito, así, para, como vos decís, un volante por derecha, pero bueno, hay que esperar, porque los otros equipos tampoco tienen ninguna maravilla, ¿no? Bueno, Miguel, te mando un fuerte abrazo, y bueno, a Eduardo también, y bueno, esperando con mucha expectativa, a ver qué pasa con el rojo, ¿no? Dale, te mando un abrazo grande. Chao, que sigas bien. Chao, Miguel. Bien, bueno, decías vos que las inferiores con San Lorenzo no tuvieron una... Una jornada grata, las categorías mayores se enfrentaron en el predio de Santo Domingo, donde la cuarta y la quinta empató 0 a 0, la sexta igualó 2 a 2, con dos goles de Brian Martínez, y bueno, las más chicas que jugaron en la ciudad deportiva del ciclón, la novena fue derrotada 2 a 0, la séptima 1 a 0, y la que empató fue sin goles la octava. Cuatro puntos de 18, cuatro empates y dos derrotas. La jornada es difícil, son inferiores complicadas las de San Lorenzo también. Sí, lo contrataron a Tocali, si no me equivoco, como coordinador de Juveniles. Sí, creo que lo escuché. A Hugo Tocali en San Lorenzo. Qué noticia, ¿eh? Sí, bueno, amistosos también de la reserva de Fernando Verón contra la primera de Doxud. A ver, los equipos jugó Dafoncho, Asís, Caride, Franco, Iván López, Cañete del Prior y Leonel Álvarez, Soria, Toñi y Messiniti. Ganó, lo habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, pero no habías mencionado el equipo. Bien, el gol de Cañete y de Alan Franco. Y después en la segunda, en el segundo equipo, Dafoncho, Benítez, Barreto, De Lorenzi y Díaz, Darroza, Contreras, Chávez, Luzardo, Giacomini y Lescano. Ese equipo alternativo, el suplente, ganó 1 a 0 con el gol de Robertino Giacomini. Vamos a cumplir con los que dejaron mensaje al 4535-5700. Hola, sí, para el programa de González. Creo que la mujer que dice González, que era, es novia de Cacho Castaña, creo que se llama Diana María. Una, una linda rubia, linda rubia que, que fue creo que la primera, o la, no sé, una de las novias, primera de él. Así que González ya se fue, pero se va a colgar, este, Garzón. Chao, un abrazo. Fana del Rojo, de acá de Cenea. Chao, chao. Bien, seguro Eduardo está escuchando, así que el mensaje le llegó directamente. Bien, 4535-5707 para que, para que llamen y se comuniquen directamente con nosotros. Dani Boloñone nos decía en Twitter, obvio que la va a empezar a, a meter el tanque con dos tipos por los costados y volantes que le lleguen, es el 9 de Independiente. Y Rafael Valens me decía, hola Gastón, buen programa, si a Sánchez Minio tenemos que esperar como se levante, dice esto, me hace acordar cuando estaba Piatti en Independiente. No estoy tan de acuerdo, Piatti era un jugador más regular, ha tenido muy buenos compromisos en Independiente. O sea, no lo voy a comparar, me parece mucho más jugador Piatti, la verdad, que Sánchez Minio. Un poco más completo, claro, con más gol. Pero también es cierto, eh, que, no, no, inestable, vos decís. Tenía, sí, tenía partidos, sí, tenía partidos que te los ganaba solo y partidos donde no aparecía. Sí, 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 puede ser, no, pero yo tengo un muy, no se fue bien Independiente, no Piatti, pero tengo gratos recuerdos de aquel campeonato de 2009, 2010 con el Tolo Gallego, ha rendido en Independiente. Yo te digo, la verdad, digo, le veo buena pegada a Sánchez Minio, linda técnica, pero no me terminá de comenzar. Bueno, vamos a esperar. No sé si es jugador de Sánchez Minio para Independiente. Último oyente, porque ya nos queda nada para el final del programa, 4535-5707. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿quién habla? Fernando de Avellaneda. Fernando, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿todo? Contanos. Bueno, vamos a hablar sinceramente. El Gerano es mediocre. ¿A vos te parece que es un 2 como la gente? No se sabe dar vuelta. El Toledo fue un desastre toda la temporada anterior. No puede dar un pase el muchacho. A veces avanza. No tenemos un 8. No tenemos un 5. Estamos muy flojos. No sé ustedes que... Yo escucho que vos decís que nos hacía falta traer a ese chico. Yo traté de ir a ver el amistoso, no lo pudimos ver. Este con Aldo City nos dejaron entrar a los socios. No. ¿Y cómo jugó? ¿Vos lo viste? No, 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 no. Tuve la posibilidad de ir por... Bueno, llegué de vacaciones anoche. Por eso lo sacamos a Oscar Martínez y dijo que no fue un buen partido el Independiente. Yo te digo sinceramente, no creo que la idea de Milito pueda prosperar. Porque los jugadores no son de buen pie. La mayoría que tenemos. Y menos... Vos viste, Cuestas hoy jugó bien del lado de él. Cuando tuvo que cruzar... Sí, le cuesta muy bien. El único gol de Haití. O sea, lo mejor es el pie de la izquierda, de los defensores. Yo creo que tenemos centrales muy lentos para... Claro. Es imposible hacer ese juego. Sí. De salir jugando. Yo creo que vamos a hacer un fiasco, te digo sinceramente. Amigazo, te tengo que dejar. Si querés llamarnos el domingo próximo porque ya, ya nos vamos del aire. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Bueno, ya nos quedamos... Gastón, no hablamos de Alberto Engo. Es un jugador que no se sabe en qué condiciones está. Hace diez meses exactamente que se lesionaba una de las máximas promesas que teníamos ahí en la delantera. Y hoy no sabemos en qué posición va a ocupar en el medio campo. Y si va a seguir jugando en Independiente, al nivel... Gente, nos tenemos que despedir. Gracias por estar del otro lado. El programa de Eduardo González, Independiente de América. Nos reencontramos el próximo domingo por acá, por Radio Argentina M570. Argentina. Nuestro país. Nuestra radio.